El ingeniero Oscar Jaime Restrepoa y menciones meritorio del trabajo de grado en Ingeniería y apto cum laude en la tesis doctoral. Oscar Jaime es actualmente profesor en la Universidad Nacional, que trabaja en el Departamento de Recursos Minerales y le ha aportado al CIMEX, uno de los centros de la universidad, todo un campo nuevo de trabajo con cerámicos y vítreos en el que hay muchas realizaciones ya y hay muchas esperanzas de desarrollos significativos para los años venideros. Es también profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Cátedra de Metalurgia y Materiales de Ingeniería. Ha trabajado en varias empresas antioqueñas, ha publicado diversos artículos en los cuadernos de cerámicos y vítreos de la universidad, en revistas internacionales, especialmente sobre temas de análisis del caolín, tanto estudios de difusión de rayos X, caracterizaciones con microscopía de transmisión electrónica y con el azul ultramarino, uno de los colores más fascinantes de toda la historia del color y de la pintura. Es Oscar Jaime, además un buen escritor. Recientemente tuve la fortuna de leerle un hermosísimo libro de crónicas sobre cinco ciudades europeas que recorre con mirada inteligente, sensitiva. También ha escrito poesía, ensayos. Me parece que él representa muy bien ese nuevo estilo de ingeniería que estamos tratando de mostrarles que es posible y es necesario para nuestro país. Es un honor tener de aquí. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Jorge Alberto por la invitación y a todos ustedes por la presencia en el recinto. Quisiera empezar un poco la charla haciendo un homenaje a Roberto. Roberto Baena fue mi abuelo y muy seguramente estaría contento escuchando las cosas que vamos a hablar acá porque las vivió en Carne Viva y no las contó. Entonces, para él está charla. Pido disculpas por los medios audiovisuales que de pronto se nos traspapelaron un poco pero son cosas del oficio, no pasa nada. De todos modos, son unos pocos acetatos que tengo y más bien los voy a leer lentamente para que nos enteremos de lo que tenemos aquí. Había retomado un texto de Agrícola del año 1556 y el hombre con mucha delicadeza y con mucho cuidado nos cuenta algo así como comillas por la oscura galería van los mineros cantando esperando llegar a la luz del día. Es un pequeño extracto de su texto escrito en 1556 y que de una u otra forma está con nosotros y todos los que viven el espíritu de la mina sienten que esto está con nosotros. Ya había preparado un tema a contar una historia realmente más que otra cosa es como que habláramos un poquito de la historia de la minería que es la historia de Antioquia. En el de cuentas porque nuestro pueblo es un pueblo minero y que desafortunadamente por las cuestiones el desarrollo mismo del país ha sido sometido a enredos y la minería se nos ha quedado atrás. Me da mucha tristeza cuando me entero que la carrera de ingeniería de minas por ejemplo es la que menos la que menos llama a la gente la que menos convoca a la que se presentan las personas que no quieren estudiar nada entonces van allí. Es muy triste sobre todo cuando cuando hay una historia tan fascinante detrás de ello cuando hay una historia tan bonita cuando hay gentes tan emprendedoras cuando hay cuando hay tanta ilusión allá atrás que bueno yo creo que de una u otra forma esto retornará es un ciclo y volveremos a lo que tenemos porque nuestro territorio es muy rico y se presta para que todo eso salga adelante. Había dividido la charla en unos 11 temas generales más muy flexibles para otra cosa quería hacer una introducción sobre lo que es la minería en general y el concepto de la minería a través de la historia ese sería un primer tema el segundo tema es enfocar la minería como actividad económica y como sirvió para que nuestro pueblo antioqueño fuera colonizado y tuviera esa historia que todos conocemos como la pujanz eso es la pujanz antioqueña no es otra cosa que el reflejo de aquellos antiguos mineros que nos dejaron todo su legado entonces de esa historia minera pues la había partido en una parte que es la época colonial que sería como el tercer capítulo y de allí nos iríamos hasta hasta el 1800 y aparte estudiaríamos entre la primera mitad del siglo XIX o sea entre 1800 y 1850 como un cuarto capítulo un quinto capítulo hablaríamos en la segunda mitad del siglo XIX o sea entre 1850 y 1900 que es el gran auge de las grandes empresas mineras en nuestro territorio hay un sexto capítulo que es el siglo XX o sea que ha pasado en el siglo XX en la minería en el siglo XX en Antioquia fundamentalmente la primera mitad del siglo y nos concentraríamos un poco en la minería en Medellín sí la minería en Medellín porque aquí también hubo minería y hay muchas historias y muy bonitas de ellas todo un octavo punto sería el carbón pues qué le pasó al carbón y por qué está acá un noveno capítulo es una breve historia metalúrgica la metalurgia en Antioquia y cómo se desarrolló a partir del desarrollo minero no podía dejar pasar las historias de Huaca las historias de Huaca son las historias de la sal de Liconia que cuyo nombre es Huaca finalmente Huaca es el nombre en real digámoslo así de Liconia y viene de un nombre de la quebrada que pasa por allí esas son otras historias bien bonitas porque se nos olvidaron la sal de Huaca nos alimentó durante muchos años y se nos pasó se nos olvidó y finalmente pues el último capítulo que quería tocar el último tema es el de la cerámica y los otros otros materiales industriales cemento el asbesto que también han sido muy importantes para todos entonces es más o menos el esbozo de lo que quería que habláramos hoy la historia que queríamos que quería que habláramos hoy bueno empezando un poco entonces el tema la minería es como la primera actividad que el hombre ejerce cuando quiere aprovecharse lo que le presta la naturaleza le presta no es otra cosa que eso es tomar prestado algo y de hecho ya en la historia ya en la historia del pensamiento humano se resalta eso Aristóteles hace su llamado a atención de la importancia de la minería en el desarrollo de la humanidad lo mismo Teofrasto Teofrasto fue alumno de Aristóteles y él hace su referencia a la importancia que tiene el desarrollo de una manera armoniosa ojo eso también se nos olvidó de una manera cuidadosa de aprovechar lo que la naturaleza nos regala nos presta para que utilicemos y tiene un par de tratados muy interesantes uno que se llama sobre las rocas donde hace una descripción muy bonita de la historia geológica de la tierra él simplemente nos presenta lo que tiene la tierra con el conocimiento de la época y es muy bonito ese es el primer texto importante y el otro se llama sobre la minería y es la forma como él pretende o enseña a que esas cosas que ya explicó sobre las rocas se apliquen a la utilización del hombre en su momento fundamentalmente en esa época se estaba hablando de oro se estaba hablando de cobre y algunas otras minerales industriales como arcillas que las utilizaban mucho ellos en esa época pues tenían ese manejo los romanos también tuvieron pues se partieron de ahí los romanos aprovecharon muchos de los conocimientos incluso Plinio el Viejo tiene un texto que se llama Naturalis Historia y allí él retoma como los trabajos griegos y los aplica a ese desarrollo romano pues simplemente porque los romanos tuvieron un gran desarrollo de ingeniería esa es una historia también muy bonita y que sería del caso pues algún día que todos reviviéramos todo lo que sabían los romanos todo lo que sabían de ingeniería y todo lo que sabían de minería obviamente que ellos quizás no fueron tan respetuosos en el acercamiento a la naturaleza en España es ahora posible ver las huellas de las explotaciones mineras romanas y y pues es evidente pues el deterioro quizás quizás no hay un pensador que haya pasado la historia desde los romanos y solamente hacia el año 1556 como partíamos ahora se publica un texto que marcó historia y sigue pues siendo muy importante es la historia del libro perdón es el libro de re metálica publicado por por agrícola que el hombre de una manera pues muy amplia sin ningún tipo de restricciones describe todas las técnicas de trabajo minero desde el principio hasta el fin no solamente la extracción sino también la exploración o sea él lo que pretende es mostrarnos como se busca después nos enseña nos enseña como se extrae y va más allá aún él nos enseña como se beneficia de una manera cuidadosa porque se toma todo el tiempo en describir y se toma todo el tiempo en dibujar yo creo que muchos de ustedes habrán visto los grabados de agrícola porque siempre que hay un libro de minería o algo se muestran estos dibujos son muy bonitos están hechos con mucho cariño agrícola se toma los tres primeros capítulos de ese libro en defender la profesión minera sin ningún problema él dice es que cuál es el trabajo que tiene que hacer el minero y cuál es su posición dentro de la sociedad y es amplio y defiende y defiende a capa y espada el papel del minero en la sociedad es muy bonito quizás el texto que le dimos al comienzo es cuando él quiera resaltar esa actividad es importante entonces que en el desarrollo de la humanidad siempre se llegó a resaltar lo que nos podía entregar la naturaleza para aprovecharlo en beneficio del hombre particularmente el oro yo creo que hay que hablar del oro porque es que el oro tenía una particular atracción una atracción tal que hizo que la conquista española a América fuera de unas características especiales precisamente por la búsqueda centrando centrando nos un poquito en Antioquia entonces hablemos cuando los españoles llegaron a nuestra tierra llegaron y se sorprendieron porque porque es que aquí nuestra tierra antioqueña era primero que todo con una topografía entre comillas horrorosa para ellos porque es que jamás se podían imaginar un territorio tan quebrado tan difícil tan complicado tan complejo de atravesar porque unos valles muy estrechos y al mismo tiempo unas montañas muy escarpadas unos climas extremos porque se pasaba rápidamente de un clima como el del borde del río Cauca a un alto como el de Boquerón en poco tiempo entonces para ellos era muy espectacular y muy llamativo pero no solamente eso es que además estaba enriquecido porque es que por toda parte por donde miraban había oro y eso para ellos fue muy llamativo eso representó representó para ellos como pues el deslumbrar tal es así que se dedicaron a fundar pueblos tenemos en cuenta que los bueno los primeros conquistadores a Antioquia llegaron del orden de 1530 o un poco más poco menos por ahí y entre 1535 y 1580 1565 coincide con la por ahí por Santa Fe de Antioquia Santa Fe de Antioquia fundó 1540 1541 y entre 1540 y 1580 que fue cuando se fundó Zaragoza habían fundado más de 40 pueblos o sea es impresionante porque llegaban a un sitio y armaban un pueblo y no solamente iban en la dirección sino que ellos llegaron pues por los lados de Urabá a Santa Fe de Antioquia fundaron y empezaron pues tomaron Santa Fe de Antioquia como el punto de referencia y de Santa Fe de Antioquia hacia el occidente se encontraron con Buriticá es impresionante verlas leerlas las notas o los cuentos del cerro Buriticá o sea la riqueza que tenía esa zona eso fue fiebre del oro como quiera porque ahí lo que llegaron encontraron el oro pulpo virgen eso es hacia el occidente pero hacia hacia el oriente de Santa Fe de Antioquia también encontraron entonces llegaron hacia el sur y fundaron todo lo que encontraron todo lo que es marmato anserma arma que estaba lleno de oro o sea esto hablando de una manera clara es así estaba lleno de oro y no solamente hacia el sur también hacia el norte entonces se fueron primero a Santa Rosa a lo que conocemos hoy como Santa Rosa de Osos que en esa época se llamaba Los Osos porque tenía eso es una zona muy boscosa y con presencia de osos y hacia más al norte donde estaban los ríos Nechí y Cauca empezaron a encontrar mucho más fundaron a Cáceres en 1575 o así y Cáceres se convirtió como en un centro un centro muy importante de referencia entonces en Cáceres desde Cáceres se establecieron también un grupo de españoles y fueron a Caucasia a Nechí a lo que es ahora Zaragoza que lo fundaron bajaron hacia el sur y fueron a Segovia y de Segovia Remedios más importante Remedios que Segovia porque en Remedios era precisamente donde estaba pues como las principales manifestaciones de oro importantes y más hacia el norte se fueron hasta Monpós y Monpós se convirtió también en otro centro entonces hay varios centros de interés que eran Santa Fe de Antioquia Cáceres Monpós y hacia el sur Arma eran los sitios como de encuentro de Arma se llegaba a conocer todo lo que es actualmente Marmato que hoy sigue siendo una zona muy rica en oro en esa época pasaron varias cosas hacia 1580 esa época ya estaba claro que se estaba en un terreno muy rico primero entonces había un gobernador en la época que era don Gaspar de Rodas que hacia 1584 o así estableció unos decretos en los que él quería regular cómo era que se iba a manejar el oro porque había tanto y había tan poca gente porque es que Antioquia no habían venido muchos conquistadores simplemente los que se habían venido se estaban enriqueciendo mucho y entonces se estaban enriqueciendo personalmente y entonces él dijo no como así la cosa hay que manejarla bien y también la quiso manejar que se trajo todos los decretos españoles o sea aquí vino a aplicar todo lo que era la teoría del derecho español entonces de entrada estableció bueno el recurso minero el recurso perdón de la naturaleza no es de los particulares es de la corona y lo estableció de entrada ese fue el primer principio que él dijo no el particular la persona que se le concede a la tierra un derecho él lo puede utilizar pero él no es el dueño y si le otorga también una tierra a él si le otorga la tierra el suelo pero no el subsuelo eso es una eso es una ley que todavía existe porque en Colombia excepto en dos o tres puntos nadie ningún particular es dueño del subsuelo el estado es el dueño del subsuelo perdón el estado es el dueño del subsuelo los particulares pueden ser dueños del subsuelo pero ojo eso solamente pasó en Antioquia eso no pasó en otras partes por ejemplo la provincia de Popayán que era la otra grande la otra importante no pasó eso entonces los grandes personajes terratenientes dueños de tierra en el sur del país fueron dueños tanto del suelo como del subsuelo y de ahí su gran poderío de ahí la diferencia en el bueno el desarrollo del capital entre lo que fue el resto del país de Antioquia fundamentalmente la zona de Popayán que mantuvo siempre una diferencia clara Don Gaspar de Rojas pues tenía tres bueno ese es fundamentalmente su su punto de partida hay otro punto importante y es que bueno no fue claro la la colonización aquí en Antioquia porque no fue muy masiva porque primero que todo era muy difícil su acceso segundo no estaba cultivado o sea aquí no existía claramente la la agricultura entonces era un pueblo muy muy miserable entre comillas era mucha pobreza se calcula que en esa época en la época de 1500 a finales de 1500 principios de 1600 habían del orden de 30 mil indígenas viviendo acá y unos 6 mil personas no indígenas y y en esa época todos están muriendo de hambre en la época porque es que la gente no comía bien sacaban mucho oro sí pero ¿y cómo comían? entonces al final de cuentas lo que se hacía que empezó a cultivarse pero como subordinación a la minería los agricultores eran la misma familia de los mineros y como ellos lo que hacían era trabajar el oro un oro fácil de sacar un oro que estaba a los lados de los ríos entonces ellos se les exterminaba la alumión y salían para otro lado entonces no podían ponerse a cultivar a hacer cultivos muy demorados entonces lo que hacían era que cultivaban una cosa facilita entonces terminaban y se iban esa era más o menos la idea entonces por eso el desarrollo de Antioquia se retrasó con respecto al país porque es que porque es que no había con qué eso dio pie a que bueno con el paso del tiempo los empezaron a salir un tipo de comerciantes que se llamaban los los rescatantes los rescatantes eran personas que se dedicaban a suplir a darle suministros a los mineros a las personas que se dedicaban a la minería entonces los rescatantes empezaron a ver que eso era buen negocio era rentable entonces lo que hicieron fue que empezaron a venderle provisiones a los mineros y eso pues obviamente los enriqueció porque empezó a darles posibilidades de tener bastante dinero y a tener bastante pues a vender con mucha ganancia lo que estaban haciendo bueno el desarrollo entonces de las personas que llegaron a Antioquia fue tratar de aprovechar la riqueza aurífera aprovechando la mano de obra indígena como les decía cuando llegaban los españoles habían del orden de 30.000 indígenas acá pero rápidamente en cuestión de 30 años de esos 30.000 quedaban 15.000 y de esos 15.000 en 50 años creo que habían reportes de 2.000 indígenas porque los indígenas no estaban ellos si sacaban el oro pero a su ritmo y para sus cosas para hacer sus collares y para hacer sus objetos decorativos y de culto pero no para enriquecerse que fue la gran diferencia que hubo con los españoles que llegaron ellos venían que enriquecerse y rapidito entonces esa fue la gran dificultad y la gran la gran la gran base para el arranque de la minería en en nuestra en nuestra zona les había hablado de los estamos hablando pues ahora metiéndonos un poquito más bueno esa era como una introducción económica digámoslo así a la importancia de la minería en principio cuando les hablaba de don Gaspar de don Gaspar de Rodas él estableció los principios del derecho minero partió de tres principios fundamentales el primero como les decía era que la propiedad del suelo era de los particulares podría ser de los particulares pero el subsuelo no era de los particulares era de la corona ese fue el primer principio el segundo principio que él estableció fue que se iban a otorgar licencias de explotación del recurso minero pero con carácter limitado o sea a nadie le otorgaban ningún derecho de perpetuidad si a un particular le entregaban algo él tenía un tiempo suficiente un tiempo para aprovechar y hacer uso de ese permiso que le hicieron ese era el segundo ese era el segundo decreto que le hicieron y el tercero era que se podía pedir prórrogas y se podía pedir ampliaciones de espacio y eso fue lo que pasó entonces en esa primera etapa colonial lo que se hizo fue que las personas los dueños de esas explotaciones a medida que iban agotando ciertos ciertos yacimientos digamoslo así arrancaban a otro y pedían otro y otro habían extensiones tan grandes como cuentan las historias un señor que le dieron un permiso que empezaba aquí en el Alto de las Palmas era dueño de todo el permiso de exploración y explotación desde el Alto de las Palmas a todo el Oriente pasaba Sonzón y llegaba hasta Salamina o sea bueno más o menos para que veamos la idea pues una idea y eso era de una sola persona entonces y en cuestión de 10 años el señor dijo que se le había acabado la cantidad de oro que había ahí despidió más es muy simpático que lo podía hacer y se le daba permiso porque de una u otra forma no se podía comprobar que no tenía eso no tenía posibilidad de hacerlo ¿qué era lo que se trabajaba en esa época? fundamentalmente el oro de aluvión a ver vamos a hacer un poquito de cuento técnico por decir algo ¿cómo se encontraba el oro? el oro se encuentra en la naturaleza pues formado por fluidos que vienen del centro del centro de la tierra y suben por las grietas fundamentalmente y algunos tienen oportunidad de asomar o de aflorar y verse en la superficie resulta que por condiciones externas porque hay viento porque hay agua porque hay grietas por un montón de cosas el oro se puede lavar ¿cierto? entonces la naturaleza lo arranca y como él es pesado se lo lleva y se lo arrastra entonces se lo arrastra y el oro encuentra caminos de viaje uno de esos caminos de viaje son las quebradas y las quebradas a los ríos y resulta que como les decía el oro es pesado donde el oro encuentra una posibilidad de quedarse se queda ¿cierto? entonces por ejemplo en las zonas bajas el oro por ejemplo cuando arrastra la corriente con mucha fuerza llega hasta la parte de abajo y si encuentra una curva del río un meandro el oro se queda ahí entonces queda atrapado ¿bien? resulta que el oro que se lava es el oro que está libre o sea el oro que no está amarrado en la estructura de ningún cuerpo entonces se deja atrastar entonces claro cuando uno va a una quebrada normalmente una quebrada que tiene un buen arrastre y en esa época llegaban miraban escogían y sacaban oro facilito entonces claro era muy fácil sacar el oro de aluvión eso se llama oro de aluvión era muy fácil no había que complicarse la vida entonces para qué ir a abrir una mina donde tenía que romper la roca no lo hacían no solamente la dificultad sino también la calidad resulta que cuando uno va a sacar el oro que está metido en una roca o sea que no ha sido lavado todavía muchas veces suele estar combinado entonces está combinado con sulfuros por ejemplo está combinado con muchos compuestos entonces para y con muchas a veces con mucha plata porque el oro y la plata son hermanitos les gusta estar juntos tienen propiedades muy parecidas entonces resulta que cuando se va a sacar el oro que está en la roca viene muy contaminado primero que todo es muy difícil sacarlo y segundo está contaminado o sea no es libre entonces no era tan bien pago entonces el oro de aluvión está limpio está libre y es muy fácil de extraer y mejor aún lo pagan mejor y el otro bien complicado de sacar bien difícil de extraer y lo pagan más mal porque está combinado entonces no entonces lo que se hacía era que se sacaba el oro de aluvión como lo que como el aluvión estaba pues ahí fácil de explotar ellos no profundizaban mucho sino que sacaban el oro que estaba más fácil cuando ya veían que se agotaba se iban para otro lado y así cuando se fue desgastando la población indígena los españoles que estaban radicados empezaron a importar esclavos esclavos negros y los traían de Cartagena lo que pasa es que para venir de Cartagena a Medellín perdón a Antioquia eso era muy complicado había que ir por el río navegando por el río y esa navegación por el río pues era muy difícil se morían muchos esclavos y no solamente llegaban a borde del río sino que había que entrar había que cruzar la cordillera esa cordillera aún sigue siendo difícil de cruzar desde Puerto de Río a Medellín es una a la zona pues de lo pensemos de Puerto de Río a Remedios fundamentalmente que es la zona donde hay que cruzar una zona bastante selvática en esa época era impresionante tan complicado era que todos los esclavos se morían porque ellos no estaban para este clima tan bravo y resulta que traer un esclavo era muy costoso bueno finalmente terminaron trayéndolos porque los indígenas no aguantaron no aguantaron el ritmo del trabajo y tuvieron que empezar a trabajar la modalidad de trabajo que se implementó fue la de las cuadrillas las cuadrillas era que había un jefe un dueño de la explotación minera del permiso y que tenía de a cuatro esclavos con él lo simpático era que el dueño de la explotación trabajaba parejo con ellos o sea no trabajaba mandando sino que él trabajaba con ellos y esa fue como la modalidad que se estableció en Antioquia la de las cuadrillas ese fenómeno duró 300 años trabajando así hasta que se decretó la libertad de los esclavos fundamentalmente pero se trabajaba por cuadrillas la gente lo que hacía era que se ponían mano a mano con el dueño de la explotación con los usos esclavos y sacaban el oro eso es lo que se trabaja en su momento yo había traído también aquí unas unidades de medida que se utilizaban para cuantificar el oro que lo seguimos utilizando o sea son unidades de medición traídas de España sobre todo del Reino de Castilla que en su momento fueron los que le dieron como la forma de hacer las transacciones y que aún siguen existiendo es algo así como esto las unidades más comunes eran el grano el grano es aproximadamente 49 y algo de gramos actuales más o menos la otra unidad era el tomín y un tomín eran 12 granos esa es la conversión un tomín eran 12 granos del tomín seguía el castellano bien un castellano eran 8 tomines o sea 96 granos sigue existiendo uno va a zonas donde se explota oro y le hablan a uno de castellanos así de simple un castellano y un castellano son 8 tomines o sea 96 granos y cada grano son 49 y algo 49 y 49.66 gramos entonces ya ya pones la conversión a cuánto equivale en castellano castellano pues el origen mismo del reino de castilla en España del castellano viene la onza la onza son 64.25 castellanos ojo no es la onza Troy que es distinta la onza Troy es una onza inglesa perdón es una media inglesa la onza son 64.25 castellanos que es la la conversión de la onza sigue la libre española la libre española son 16 onzas o sea 100 castellanos ya no se utiliza esa sí ya está completamente dejada pero hay otra que sí se utiliza el arroba y uno va a los pueblos a comprar a comprar grano a comprar maíz le venden arrobas y sigue existiendo hoy una arroba son 25 libras 25 libras españolas esa es la la conversión de la roba está el quintal el quintal son 4 arrobas que también se utilizan o sea actualmente nuestros pueblos utilizan unos quintales es normal y está finalmente la tonelada española que son 20 quintales la conversión estamos hablando de entonces de la época de la conquista de la colonia perdón en esta época en 1600 y algo en 1670 ya existen cuatro ciudades grandes grandes digamoslo así que son Santa Ana Antioquia Cáceres Montpós la otra de medios pero ciudades grandes es que tienen el nombre de ciudad le han dado el nombre de ciudad de esas ciudades la que más tenía habitantes era Santa Ana Antioquia y tenía el orden de 4000 personas viviendo allí y en 1675 se fundó Medellín esa es más o menos la relación que era lo que había por ahí vino mucha gente a vivir aquí al Valle de la Borrada aquí vivían unos indígenas y se establecieron acá en Medellín porque el clima era propicio porque era un centro fácil de moverse a distintos sitios y porque de aquí se podía viajar a otros sitios fácil entonces la gente en su momento se estableció en Medellín y los comerciantes y algunos de los dueños de concesiones mineras se vinieron a vivir acá fundamentalmente motivados porque se empezó a abrir un desarrollo minero importante en Santa Rosa de Osos esa meseta empezó a ser muy rica y entonces Medellín era como el pivote para llegar allá entonces se llegó y se aprovechó pues ese sitio y también el Valle de Río Negro desde Medellín se arrancó con la conquista de la zona de Río Negro que es bastante importante en el siglo XVIII ya en 1700 y algo entonces lo que pasó fue que un gran desarrollo de los aluviones y empezaron a trabajar la minería de Beto o sea entre 1650 y 1750 fue que empezó a darse el primer desarrollo fuerte de la minería de Beto o sea arrancar el oro de las minas arrancar el oro de las minas era muy difícil porque en Antioquia existe sobre todo en esta parte central de Antioquia existe una roca que se llama el Batolito sobre todo empieza aquí hacia el oriente el Batolito antioqueño es una roca ígnea o sea una roca que sale de las entrañas digámoslo así viene y se el líquido mineralizado viene de la profundidad llega hasta superficie en algunos casos y se solidifica esa es una roca que es muy dura o sea de entrada es una roca muy dura y muy mineralizada entonces resulta que para sacar el oro de ahí hay que romperla entonces el esfuerzo que hay que hacer es muy fuerte y no solamente eso hay que arrancar la roca normalmente se arrancan las vetas pues el oro viene metido en algunas vetas y resulta que entonces hay que romper la roca y la roca hay que sacarla de la tierra y después de arrancarla hay que triturarla para poder sacar el oro que está muy fino lo que se hacía y se sigue haciendo es eso entonces lo que en su momento tuvo que hacer era con estas cuadrillas arrancar el oro arrancar la roca triturar la roca que se hacía a mano que se hacía a mano y después tratar de sacar el oro libre que estaba en esa roca o sea hay que triturar muy fino hay que triturar muy fino para obtener oro en granos pero no solamente se sacaba el oro libre porque no existía ningún otro tipo de técnica para sacar el oro que estaba metido adentro que se sabía que existía pero que era imposible atacar entonces durante toda esta época el siglo XVIII 1700 se dedicó en Antioquia a extraer ese tipo de material y fue muy complicado porque eso no rendía nada aunque se producía mucho oro sí pero eso no rendía nada en Colombia se producía mucho más oro en el sur o sea en la zona de Popayán y tal en Antioquia el gran en 1750 en esa época se estaba extrayendo mucho mucho oro de Beta en Buriticá en Marmato en la zona de Oriente Antioqueño y el oro de Aluvión las grandes producciones de oro Aluvión estaban en lo que es el nordeste antioqueño hoy el Zaragoza el Bagre y de Cáceres en lo que es Tarazá Cáceres Cáucas y Anechí esa zona se sacaba mucho oro de Aluvión había también oro de Beta en la zona de Remedios y Segovia que también pues tenía un enriquecimiento grande en todo este siglo en todo este siglo 18 o sea desde 1750 en adelante se presentó un fenómeno bastante interesante y fue el gran enriquecimiento de los comerciantes porque ellos aprovecharon pues fundamentalmente su carácter ellos sabían que lo que hacían lo que podían hacer era darle suministro a los mineros entonces así lo hicieron y se motivaron en Antioquia fundamentalmente unas grandes enriqueces personas muy pocas personas con mucho poder económico y lo más curioso de todo era que aislados o sea la gente vivía en Antioquia vivía en Medellín fundamentalmente estos comerciantes vivían en Medellín y de aquí no se movían primero de todo porque era muy difícil salir y segundo porque no necesitaban salir o sea porque el país Antioquia era otra cosa o sea Antioquia era como una gran isla metida dentro del desarrollo de lo que era la nueva Granada y los comerciantes eran cada vez más ricos porque seguían suministrándole trabajo perdón en provisiones a los mineros y pues ahí acumulaban su riqueza lo que pasa fue que ellos empezaron a darse cuenta que ellos también podían interactuar o sea que ellos se habían enriquecido con la minería entonces porque no se volvían mineros y fue lo que empezó a pasar hacia finales del siglo XVIII principios del siglo XIX que fue que los aluviones cada vez más agotados pues agotados entre comillas porque lo que se estaba haciendo era que se se conseguía lo que estaba por encima no se estaban no se estaba como trabajando muy fuerte con la profundización de ellos entonces era cada vez más difícil sacar la minería sacar el oro se sabía que había mucho oro pero entonces como sacarlo y la minería era cuestión de unos cuantos dueños de explotaciones que tenían sus cuadrillas y ya o sea sus propios esclavos ellos tenían sus esclavos tenían sus concesiones mineras y ya pues nada esto era como muy informal no había así como una organización no había una empresa no había no había como un orden no había como algo creíble pues entonces los comerciantes que no eran bobos eran muy vivos ellos no se iban a poner arriesgar a darle plata para explotar las minas a unos cuantos mineros muertos de hambre que lo único que tenían era haber nacido españoles no 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 ellos estaban en otro cuento ellos lo que querían era como pensar en serio pensar en grande y empezaron a pensar en la posibilidad de armar empresas y ahora armar empresas mineras o sea armar empresas en las cuales ellos iban a invertir un dinero a organizarlo y a y a sacarlos con adelante y eso fue lo que empezó a darse hacia finales del siglo XVIII principios del siglo XIX que marca una ruptura en esa época se descubrieron unos yacimientos que 100 años después llegaron a ser portentosos que fueron los yacimientos de oro de Titirí en lo que después se convirtió en las explotaciones del Zancudo entonces se empezó a pensar en 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 qué se iba a hacer a ver cómo es que vamos a organizar este cuento pues entonces la cosa se hizo bien simpática porque porque se descubrieron unas minas las de Titirí como les decía hacia finales del siglo XVIII 1790 más o menos y las minas de Anorí las minas de Anorí era era pues a ver la gente venía de 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 del Bagre lo que es el Bagre de Ahori y Zaragoza hacia arriba porque el aluvión se estaba gastando entonces ellos empezaron en la parte de abajo y empezaron a subir y se empezaron a subir y se encontraron con la montaña entonces pensaron bueno este oro tiene que venir de alguna parte de alguna parte claro de Anorí ahí está la mina el simplemente que el agua lo iba lavando y llevaba ahí al río y como el río Nechi ha sido tan rico y sigue siéndolo entonces lo que hicieron fue que empezaron a escarbar en Anorí y se encontraron una de las minas más impresionantes que se tenga noticia y se dedicaron ahí empezaron a trabajar y empezaron a sacar material la necesidad es la madre de todos los inventos al final de cuentas en 1800 y pocos 1820 y pocos un minero de Anorí se las ideó para aprovechar bien el material eso que era tan difícil de romper o sea la mina era muy difícil de arrancar primero y después bien difícil de moler entonces no él dijo me voy a inventar un cuento y se inventó resultó con un producto que se le adelantó a todo el mundo y es el famoso molino de pizones antioqueño en 1824 y el señor se llama Gregorio Baena y valga la cuña que resulta que era hasta familiar porque ya viene la época don Gregorio resulta que empezó a trabajar con unos con unos materiales pues madera fundamentalmente y trató de mecanizar la forma de triturar el material entonces se inventó unos palos que tenían una base fuerte y grande y eran como de a tres o sea uno, dos, tres palos con base grande y lo que hacía era que metía la roca ahí y la movía manivelas para que la trituraran para que no fuera él el que tuviera que dar el golpe a la roca sino que fuera el molino ese fue el origen del molino antioqueño más adelante unos cuantos años después resulta que existe un molino igual que es el molino de pizones pero el molino californiano el cornish mill también que llaman el famoso molino californiano es una versión norteamericana del molino antioqueño o sea, igual o sea, que la inventiva está por ahí hace rato o sea, hay don Gregorio no era no era ningún ingeniero es que no tenía ningún ingeniero era un minero práctico que necesitaba triturar y que se había encontrado una mina muy buena y la quería aprovechar o sea, no quería perder su potencial entonces ahí está el origen del molino de pizones del año 1824 a ver ubiquémonos un poquito en el contexto del país estamos en 1820 en esta época recuerdan ustedes Batalla Boyacá 1819 Bolívar peleando con todo el mundo Santander medio jefe medio no jefe el país como que quería arrancar y no arrancaba ya habían comerciantes ricos ya había gente de dinero en la época Santander estaba de presidente y entonces supo pues tenía un par de socios ahí señores muy ricos algunos de ellos el señor Montoya antioqueño y Francisco Antonio Sea también desconocido resulta que ellos eran además de comerciantes buenos negociantes entonces y amigos de Santander que era el presidente entonces al final de cuentas Santander quería romper la hegemonía de España a ver cómo hacía y resultó mandándolos para Inglaterra y ellos se fueron a negociar plata ellos eran negociantes y querían plata aquí el país necesitaba plata solamente porque porque el país estaba en una pobreza muy grande Antioquia mucho más sino que no tenía perspectivas entonces aquí iba a negociar crédito entonces claro se fueron a Inglaterra negociaron unos créditos que bueno parece que no fueron como muy bien cuadrados porque los ingleses prestaban plata pero no gratis o sea ellos dijeron muy bien yo les presto plata pero a cambio de algo a cambio de que de que se les entregaron gran cantidad de territorio minero y los primeros en 1824 ya estaban aquí los ingleses y llegaron a Marmato fundamentalmente Marmato era Antioquia para que tengamos una idea pues está aquí los ingleses llegaron y se establecieron primero a conocer entonces llegaron algunas misiones de ingleses a mirar la geología del terreno a conocer cómo se estaba trabajando y a traer ideas sobre cómo explotar los yacimientos entre ellos está el señor Tyler Moore que era pues del que dejó bastante historia en Antioquia Tyler Moore era un ingeniero de minas inglés pero grabó en Alemania el hombre era de la escuela de Freiburg y vino a pues el hombre llegó aquí y conoció que era lo que se hacía y el hombre empezó de entrar a cambiar cosas y a proponer cosas y a enseñar cosas él no era solamente ingeniero de minas sino que también sabía metalurgia entonces nos enseñó cómo explotar de una manera un poco más adecuada y cómo beneficiar él se trajo el molino también el molino pues en cierta medida lo llamaban el cornismil o sea el molino de cornisa o algo así y hacia 1830 fue eso lo que pasa es que el señor era bastante hiperactivo o sea él no era ninguna persona quieta estaba muy joven él vino en 1824 tenía 21 años y era ingeniero y en 1826 estaba peleando con los jefes porque él se vino con toda la jefatura pues porque los ingleses no vinieron solos no eran aventureros primero que todo ellos no eran un aventurero inglés que se vino a ver qué conseguía por aquí no eran empresas organizadas que venían con el encargo de su gobierno que le había prestado plata a Colombia para obtener réditos de lo que les habían dado entonces los ingleses no mandaron a ningún aparecido mandaron a gente con las cosas muy claras el jefe de Tyler Moore era una persona bastante exigente y Tyler Moore estaba muy joven era muy bueno o sea un tipo muy dinámico muy piloso y él veía que las cosas no funcionaban entonces terminó peleando con él y resulta que uno de los de las personas que manejaba el asunto económico en Marmato lo invitó para que se viniera para Antioquia y resultó resultó viniendo y estuvo en la zona de Remedios estuvo en aquí en Titiribí estuvo volteando por toda parte diseñando y enseñándole a todo el mundo y el hombre feliz porque es que estaba aprendiendo perdón estaba enseñando a la gente estaba bien consiguiendo su dinero y Pacario se casó o sea consiguió aquí una niña en Río Negro se casó con ella y el hombre dijo no pues yo me quedo aquí pues vamos a ir la cosa fue que en esa época siguió pues hombre siguieron estableciendo las sociedades comerciales que dijeron que iban a invertir en minería entonces se empezó a invertir duro en minería y se establecieron empresas una de ellas fue una empresa de los comerciantes de Medellín de los que estaban manejando el negocio agrícola en Medellín que compraron las explotaciones de Titiribí eso fue hacia 1830 más o menos y entre 1830 y 1850 se empezó a dar un desarrollo muy fuerte del conocimiento de las técnicas de explotación minera primero se trabajó con la con la tunelería entonces se empezó a hacer túneles y se empezaron se enseñó en Antioquia a hacer túneles y ya es hay evidencias claras de una muy buena tunelería en Remedios de una muy buena tunelería en Buriticá de una muy buena tunelería en Titiribí buena tunelería es lo que cabe bueno hacia 1850 ya había como muy claro ya estaba como muy claramente establecido que las empresas mineras tenían que ser rentables y lo era o sea que el cuento no era simplemente darle plata a un aventurero sino a una empresa con un gerente y con unas técnicas de explotación y que vamos a sacar a ver cuánto vamos a sacar de oro en esa época Tyler Moore se estableció en Titiribí él ya había rondado por mucha parte y ya estaba como con ganas de establecerse ya tenía cuarenta y tantos años y dijo no yo voy a sacar por aquí y se quedó en Titiribí y le hizo una propuesta muy interesante a los dueños de las explotaciones de allí él les dijo que le dieran todo lo que no utilizara que lo botaran que lo dieran a él que él era a ver qué montaba entonces creyeron que no estorba entonces listo le dieron todo eso el hombre que no era bobo armó su cuento y montó una fundición de plata él ya sabía para dónde iba el asunto entonces él dijo que pues hombre que él era capaz de beneficiar la plata y empezó a montar una fundición de plata y montó una cosa muy buena montó una cosa tan interesante que eso empezó a prosperar y empezó a prosperar tanto que le dio envidia a los dueños en esa época hacia finales de 1850 esa empresa de Titiribí la acogió un joven de Medellín muy ambicioso o sea un hombre que tenía pinta el señor todavía lo recordamos mucho en Medellín porque una de las calles lleva su nombre el señor se llamaba Carlos Cordeliano Amador jovencito en esa época pero con una garra o sea el hombre él se dio cuenta que el asunto por dónde iba y él empezó a comprar cosas perdón empezó a comprar acciones de esas minas de Titiribí Sociedad Minera de Antioquia llamado y lo primero que cuando ya tuvo poder de decisión lo primero que hizo fue sacar a Murri ahí o sea y se fue se fue para Alemania y se trajo un alemán de toda la confianza de él que se llamaba el señor Pache y bueno a Pache le dijo bueno usted me organiza este cuento aquí y me saca Murri de aquí porque yo no lo quiero más porque me está enriqueciendo con mi plata dicho y hecho se montó la fundición Pache se trajo todo el conocimiento alemán y montó una fundición en 1860 y poco 63, 64 hasta ahí llegó Murri porque no le volvió nada como el contrato era que le daban lo que sobraba y resulta que no iba a sobrar nada porque es que estaban beneficiando todo entonces Murri ya vio que la cosa está complicada y terminó cogiendo caja en Sasaima o sea se quebró no fue capaz de mantener la cosa y se fue la cosa fue entonces que con la con Pache ya o sea con Pache las minas de Titiribí ya empezaron a funcionar de una manera espectacular espectacular fue que la empresa empezó a crecer y 20 años después en 1880 y pocos tenía más de mil empleados o sea en serio el cuento era en serio no tener una empresa de mil empleados hoy por ejemplo una cosa grande poquita empresa en Medellín tiene mil empleados y estamos hablando de 1880 entonces empezaron a funcionar y mientras tanto Carlos Coroleano pues Don Amador seguía enriqueciéndose y peleando con todo el mundo porque es que una de las cosas que tenía Don Coroleano era que que era ambicioso y se tomaba o sea él se pasaba por encima todo el derecho que existía el derecho de minas no le importaba entonces todas las pequeñas explotaciones se las apropió entonces la empresa se las apropió todas las minas pequeñas quedaron en 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 el bajo jurisdicción de esa nueva empresa que se llamó Sociedad Minera El Sancudo las minas del Sancudo fueron pues impresionadas una empresa grandísima que tuvo pues no solamente la mina El Sancudo propiamente sino que estaba la zona de otra mina chorros altos chorros bajos la primera mina Zapata eran varias minas muchas minas todo bajo la tutoría de Pache y entonces claro empezó el proceso de beneficio la obtención del oro la obtención de la plata y los grandes capitales una de las cosas más simpáticas de todo esto era que que El Sancudo tenía la punta de la tecnología y eso sí hay que resaltarlo aquí pues por encima de todo en Antioquia en Titiribí teníamos la última tecnología metalúrgica a nivel mundial porque es que los dueños del Sancudo Carlos Coroleano que no era ningún aparecido un señor de alto gusto aunque era montañero y todo pero o sea se daba sus paseitos a Europa se consiguió un socio cartagenero italiano el hombre era descendiente italiano pero vivía en Cartagena yo no sé cómo diablo se lo encontró fue por él y se lo hizo socio porque sabía que este italiano tenía era miembro de la alta sociedad italiana y tenía muy buenas relaciones en todo caso fue que el hombre lo hizo socio de acá y entre los dos se trajeron se mantenían pues hacían sus negociaciones en Europa entonces aquí teníamos el conocimiento de punta aquí las últimas técnicas de beneficio mineral la teníamos acá en Antioquia en 1890 teníamos cianuración ¿qué es esto? a ver el oro el oro del Sancudo es un oro muy complicado porque el oro no está libre entonces allí no podían sacar el oro facilito el oro viene acompañado de cosas entonces el que puede estar suelto lo cogen con mercurio entonces el mercurio y el oro forman un compuesto que se llama una amalgama entonces el mercurio atrapa el oro y muy bien a un lado pero resulta que es que el oro que estaba así era muy poquito y como la gran riqueza del Sancudo era la plata entonces había que montar unos procesos de beneficio interesantes y distintos entonces el oro lo que hacían era que lo disolvían que un cianuro porque el cianuro disolve el oro lo vuelve líquido y después se precipita con zinc esa técnica que era reciente de implementación a finales del siglo pasado ya la teníamos en Antioquia en 1890 teníamos y anulación en el Sancudo y no solamente eso esa es una técnica vía hidrometalúrgica o sea por líquidos y de baja temperatura pero no solamente eso teníamos una pirometalurgia de último nivel porque en Colombia perdón en el Sancudo se hacía tostación de todo tipo tostación sulfatante porque lo que hacía así era que cogían los sulfuros y se convertían en sulfatos por técnicas adecuadas que existían en su momento porque el sulfato es soluble en agua entonces lo podían solubilizar y después solubilizando lo podían precipitar fácil pero ya se conocía eso entonces se hacía tostación sulfatante y cuando no se podía sulfatar se cloruraba antes teníamos tostación clorurante entonces teníamos técnicas de cloruro de sodio que no se conocen en muchas partes hoy y las teníamos acá en ese momento entonces no solamente tostación sulfatante tostación clorurante hidrometalurgia perdón cianuración todos los tipos claro la empresa empezó a producir de una manera impresionante y dinero y mucho dinero la empresa dio pie para que en esa época 1880 y tantos los bueno se empezaron a ver necesidades en Colombia se empezaron a ver necesidades de formación eso se reflejó pues con una historia larga en la fundación de lo que fue la escuela de minas la escuela de minas que no podemos pasar por alto es nuestra escuela y tiene su origen en el desarrollo minero de finales del siglo pasado la última década del siglo pasado en todo esto todo esto pues cuando cuando estaba en gran desarrollo la minería del Sancudo las otras minerías también estaban vivas seguía sacando se seguía sacando oro de de Remedios de Zaragoza del Bagre de Zaragoza de Segovia de Urítica ya había disminuido bastante de Marmato se seguía sacando mucho oro pero sin las técnicas como anécdota en en el siglo pasado se se anuraba como les decía en el Sancudo en Marmato se vino a cianurar este siglo pero después de la segunda mitad del siglo y estamos aquí pegados Marmato y el Titiribí están pegados bueno de todos modos es importante resaltar que en Antioquia se creó una de las empresas más grandes de todo el país y eso hay que resaltar en la época de 1880 en la década de los 80 llegó a Ministerio bueno recordemos algo entre 1870 y 1874 entonces esto fue una época de conflicto estamos hablando del Estado Soberano de Antioquia no es el Departamento de Antioquia era el Estado Soberano de Antioquia que tenía una legislación propia distinta independiente de todo el país en esa época se presentaba una época de conflicto de guerra difícil de inversión extranjera en la época aunque había ingenieros extranjeros que estaban por aquí eran muy pocos en Colombia no se dio una gran inmigración y con esa pelea a toda hora ¿quién iba a venir a invertir aquí? como ahora un tropel de a toda hora peleando a toda hora imposible entonces Antioquia vivió una guerra entre el 80 entre el 70 y el 74 terminó derrotada se tuvo que poner a órdenes nuevamente del país de la nueva Granada de Colombia perdón y ya después vino en el 86 la constitución nueva con la constitución nueva se nombró cuando bueno cuando se cambió el gobierno se nombró de ministro de hacienda a un señor que era un ingeniero de minas graduado en París que se llamaba Vicente Restrepo ese si no era familiar don Vicente y el hermano de él que también era ingeniero de minas habían escrito la historia de la minería en Antioquia se llamaba minas de oro y plata en Colombia el libro que él escribió y resulta que el señor que era adinerado hizo traducir el libro al inglés al francés y al italiano y ese libro se divulgó entonces hubo conocimiento en Europa de ese libro claro los dueños de las minas eran personas de reconocido poder económico y que no se quedaban en Colombia ellos salían a pasear y paseaban en Europa Estados Unidos no iban a ir que no iban a Europa que había mucho que ver resulta que el informe este de las minas de oro y plata aquí en Colombia se difundió en toda Europa y eso fue la llave una vez que se conoció eso se vinieron así en estampida grandes empresas mineras sobre todo inglesas los ingleses empezaron a invertir en Colombia los franceses ya venían con la idea en la época de Napoleón III o sea 1852 o así Napoleón III una de sus ideas de sus propuestas fue que se expandiera el poderío francés o sea él quería mostrar el poderío francés de todos modos era sobrino de Napoleón igualito entonces él quería mostrar el poderío francés y una de las formas de mostrar el poderío francés era montando empresas en sitios donde no hubiera presencia francés ellos lo hicieron en varios países latinoamericanos los que eran países americanos y no habían entrado a Colombia en la década del 70 entraron y bueno incluso antes y entraron a formar empresas tanto metalúrgicas como mineras llegaron los ingleses a Frontino incluso desde antes desde la década del 50 pero se estableció en la década del 70 con más poderío porque en Frontino había unas explotaciones unos yacimientos muy ricos muy difíciles muy complicados muy enredados pero muy ricos y no solamente de oro sino que tenían otras cosas bueno eso fue como pues como lo que dio pie a que se entrara al siglo XX el siglo XX en la minería del oro fue bastante también bastante interesante el zancudo empezó a perder empezó a perder riqueza la mina la mina dejó de tener importancia la mina empezó a perder tenor la mina era cada vez más complicada la mina tenía que pagar salarios cada vez más grandes no sé si había sindicato pero pero enredos con los trabajadores si había había dificultades con la con los proveedores porque les tocó empezar a hacer contratos de explotación o sea ya la mina la empresa y eso fue una idea de Alejandro López que fue un ingeniero de minas de los cuales ya se habló aquí también que fue el administrador del zancudo él pues viendo los problemas económicos lo que hizo fue tratar de hacer contratos o sea que la empresa no se encargara de la explotación propiamente sino que se contratara y se le pagaba a la gente por lo que sacaran entre los lo que tenían que sacar no solamente el oro sino que también había que tener poner a funcionar la fundición y la fundición funcionaba con combustible el combustible era el carbón ya veremos más adelante un poquito de carbón pero el carbón que se sacaba de Titiribí pues porque no estaban desarrolladas las minas de otro lado sino de Titiribí que ahí tenían el corcovado y había carbón entonces ellos sacan el material de ahí pero es que ese carbón de Titiribí tenía grisú y era muy complicado y explotaba entonces hubo una explosión hubo explosiones hubo muertos entonces bueno la cosa fue cada vez más difícil el tenor de la mina cada vez más malo entonces la mina para atrás para atrás y para atrás hasta 1920 y pocos que la mina ya definitivamente tuvo que errar se cerró como empresa porque la mina siguió en explotación y aún hoy pues ahí sigue la explotación muy manual muy pequeño que no es ni sombra lo que hubo en su momento pero ahí está entonces la mina se murió pero en la primera década del siglo XX los ingleses se metieron duro y los norteamericanos igual los norteamericanos le compraron a los ingleses entonces las explotaciones que tenían los ingleses fundamentalmente en el norte este antioqueño fueron asumidas por norteamericanos entonces se montó una empresa que ya existía en el siglo pasado que era la Frontino and Bolivia Gold Mines una empresa inglesa que después pasó a manos norteamericanas y que se dedicó a explotar el oro primero de Frontino y después de Segovia sacaron el oro allí y establecieron la forma de sacar los aluviones que existían en el Bajo Cauca antioqueño en el río Nechi y trajeron una tecnología muy interesante primero la de los monitores la tecnología de los monitores que no reconocía se vino a trabajar hacia finales del siglo pasado principios de este un monitor es simplemente un chorro de agua a mucha velocidad o sea se le pega a la pared de roca con un chorro de agua entonces claro se lava el material y se recoge en un canalón eso obviamente pues que tiene toda la implicación ambiental es que ellos de pronto no tuvieron como muy en cuenta y no solamente eso sino que trajeron la tecnología de las dragas la minería submarina es decir coger los lechos de los ríos que era lo más lógico pensar unos ríos bien ricos que el oro estuviera en el lecho entonces claro se trajeron un tipo de explotación un tipo de explotación minera que era el método de dragas entonces empezaron a traer material equipo perdón para dragar los ríos y se establecieron las dragas a primeros en la primera década primera y segunda década del presente siglo tuvieron gran desarrollo y pues ese tipo de minería también se estableció en el Chocó la zona esta parte de empresas bueno se establecieron dos empresas muy grandes la Frontino Bolivia Gold Mines cambió de nombre desapareció el nombre de Bolivia quedó Frontino Gold Mines y la otra empresa que se estableció fue la Pato Gold Mines empresa norteamericana que se estableció en lo que llaman Dos Bocas Dos Bocas es el sitio donde el río Nechí perdón el río Porce le cae al río Nechí ahí ese sitio es a Norí pero ahí enseguida empieza Zaragoza y desde ahí arrancaron fundaron un pueblito que llamó Pato establecieron una de las ciudades digámoslo así más grandes de toda Antioquia con el hospital más moderno que pudo existir en Antioquia en todo el siglo XX hasta 1930 tuvo gran importancia hasta 1950 cuando hubo que mover la draga se movió la draga y desapareció el pueblo o sea por orden directa de estas empresas hubo que barrer con el pueblo y ese fue el gran desarrollo de la minería del oro hasta hasta 1850 de ahí en adelante perdón de ahí en adelante lo que ha venido es más más anécdota ninguna empresa grande excepto lo que quedó de esta empresa norteamericana que ahora es el Minero de Antioquia y lo que quedó de la empresa Frontino Gold Mines que es otra empresa nacional ahora pero que en ningún momento con los niveles de explotación y con los niveles de tradición que en su momento tuvo pues toda esta empresa minera pues es más o menos la idea bien complejo el asunto porque en el siglo XX ha sido muy difícil la existencia de empresas mineras ricas como las que existieron en el siglo pasado que dieran tanto trabajo hoy no hay ninguna empresa que le dé trabajo a mil personas pero es que es solamente eso pensemos hacia finales del siglo pasado 1890 el Sancudo tenía mil trabajadores más o menos o sea 900 y algo mil y algo el Afrontino tenía el orden de 700 trabajadores más o menos la mina la mina en Marmato las minas en Marmato que eran de ingleses tenían del orden de 500 trabajadores y en Amalfi se había montado una mina que se llama la mina La Clara ahora la vemos que tenía del orden de 250 trabajadores o sea así mal contado se habían más de 2.500 trabajadores en 4 empresas y eso no se ve o sea en este momento no hay ninguna empresa minera que tenga algo como eso y sin embargo seguimos teniendo oro lo que pasa es que obviamente las condiciones son distintas y bueno algún día la recuperaremos todas esas cosas bueno eso es como un esbozo general pues lo que fue el oro en Antioquia hasta este siglo pues lo que pasó con el oro hay una idea muy simpática ahora la podemos ver en las diapositivas es que en Medellín a principios de siglo se trabajó el oro incluso Medellín era un pueblito hasta es que en 1930 era un pueblo que tenía aeropuerto o sea un pechiquitico y tenía un aeropuerto grandísimo bueno pero ahí estaba y tenía explotaciones mineras explotaciones mineras importantes donde hoy es el el edificio Coltejer donde estaba por ahí baja la quebrada de Santa Elena o sea la quebrada de Santa Elena viene del oriente y la quebrada de Santa Elena barrio un aluvión impresionante pero es una una mineralización muy grande que viene de Río Negro esa quebrada perdón esa quebrada al lado del yacimiento y lo deposita en el centro de Medellín entonces donde está hoy donde está hoy el 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 edificio Coltejer el el teatro el avenida donde es con la obra y lo que es la minorista que hay una fluente también que está cubierta la quebrada eso era una aluvión impresionante toda la vida se trabajó y bueno por las condiciones que existían en el momento pues se abandonó Medellín empezó a construir a crecer la quebrada se tapó se canalizó se construyeron calles y se olvidó pero hay una anécdota muy simpática cuando en el año sesenta y poco sesenta y tanto estaban construyendo el edificio Coltejer que lo inauguraron en el 73 cuando se estaba construyendo el edificio hubo que remover toda la tierra y empezaron a encontrar oro pero oro en el edificio Coltejer aquí en el centro de Medellín y empezaron a mover tierra y a sacar oro lo que pasa es que si recordarán en el año setenta principios de los setenta el oro no valía nada o sea era muy mal negocio sacar oro entonces nadie lo acobó entonces para las volquetas y se perdió quien sabe donde estará ahí está perdido se perdió todo el oro que iba en la aluvión ahí está había oro también en la que bueno además de la quebrada de Santa Helena hay otra quebrada afluente en la Santa Helena se llama la quebrada de la Palencia eso es por los lados de de Sucre le cae creo que le cae a la de Enciso le cae a la quebrada de Santa Helena esa quebrada también fue muy rica en oro y se explotó bastante está la quebrada de Rodas la quebrada de Rodas que queda en Bello pues ahí en el límite entre Medellín y Bello también fue un aluvión muy fuerte muy bueno la iguana no es tan buena pero no es tan buena como aluvión pero pero no porque no a ver la cosa es que la iguana tiene un sedimento muy grande y cuando se han ido construyendo cuando están aquí construyendo los edificios de de esta zona de Calasán esta zona para acá y se hicieron perforaciones y hay perforaciones de más de 200 metros y no cogen roca o sea eso es puro aluvión entonces claro no es fácil encontrar oro allí pero muy posiblemente abajo en la zona libre haya mucho oro todavía lo que pasa es que no creo que haya quien lo saque ¿no? ha estado olvidado oro también en la zona de Caldas aquí en la en primavera también se explotaron aluviones de ahí y eran bastante ricos más o menos la idea general de de Medellín bueno yo creo que eso es más o menos la idea de lo que es la minería del oro pues un poco una historia triste y difícil pero pero bueno con muchas anécdotas que contar otra historia bien interesante es la del carbón pues ya como industria como industria fuerte que que se ha desarrollado como como minería ¿no? la industria del carbón cuentan que el primer carbón que se explotó fue en 1850 y en la zona de Titiribí en Titiribí Moore estaba llegando en 1850 Moore no era bobo nuevamente nos damos cuenta que Moore sabía que el carbón estaba allá y se estableció ahí entonces empezó a sacar el carbón de ahí el carbón bueno la metalurgia se hacía fundamentalmente el consumo de combustible que utilizaba la leña fundamentalmente cuando la leña empezó a escasear entonces se empezó a utilizar el carbón de huya y las primeras explotaciones que utilizaron fue ahí precisamente en Titiribí el carbón para la fundición del zancudo ese carbón tenía problemas como les decía ahora porque es un carbón las minas de Titiribí tienen grisú el grisú es un gas que se genera en las explotaciones de carbón es fundamentalmente metano y es explosivo entonces bajo ciertos niveles de concentración explota y pensemos cómo se explota el carbón o sea primero que todo se sacaba el cielo abierto lo que estaba ahí a mano eso se podía sacar pero después que se acababa el cielo abierto había que hacer un túnel meterse en profundidad y cómo se alumbra en un túnel de un material negro una vela entonces lo que hacían los mineros en Titiribí era hacer un túnel y alumbrarlo con una vela y con grisú pum explotaba entonces típico o sea pasaron n explosiones y n víctimas entonces problemas en todo momento con la explotación de ese carbón entonces lo que se empezó fue a desarrollar las minas de Magá las minas de Venecia las minas de Angelópolis que no tenían grisú pues en cierta medida no tenían grisú y ese se convirtió en un grave problema después para el Sancudo porque el Sancudo tenía sus propias explotaciones mineras y resulta que al Sancudo le tocó empezar a motivar a los mineros a que trabajaran con ellos y no con los otros o sea le tocó pagar salarios altos porque los mineros no querían trabajar en el Sancudo pues en las minas de carbón del Sancudo ¿quién va a trabajar ahí? más bien si iban para Magá donde les pagaban menos pero seguro no explotaban entonces eso se convirtió en un problema complicado porque entonces al Sancudo al final de cuentas le tocó pagar le tocó pagar carbón que se sacaba de Navaga sabiendo que ellos tenían y de buena calidad porque el carbón del Corcovado es muy bueno muy bueno como poder calorífico ¿cierto? lo pasa bien bueno el carbón entonces se desarrolló pues fundamentalmente en la década de 1880 en unas explotaciones muy artesanales en la zona de Magá fundamentalmente y el gran desarrollo del carbón vino con el ferrocarril de Antioquia el ferrocarril fue como esa esa entrada para la mina de carbón de una manera amplia de una manera directa en 1920 y tanto se construyó lo que fue el ferrocarril de Amagá o sea ya venía el ferrocarril de Antioquia y se construyó la idea de Amagá y eso le dio pie para que se desarrollara la mina de Amagá entonces empezó a explotar mucho carbón en Amagá y la explotación de carbón en Amagá dio pie para que se desarrollara la industria en Medellín porque era un combustible que estaba fácil relativamente barato y dio pie para que arrancara la industria textilera por ejemplo que requería carbón entonces el gran desarrollo fuerte fue en en la década del 20 fundamentalmente tanto es que el ferrocarril de Antioquia contrató los servicios de un ingeniero alemán que se llamaba el señor Gross Emil Gross que escribió uno de los libros más bonitos en la historia de la ingeniería de la investigación en nuestro medio que sigue siendo pieza clave que todos lo estudiamos que todos lo referenciamos que se llama El Terciario Carbonífero de Antioquia un libro que producto de un trabajo del señor Gross entre 1919 perdón 16 y 1919 el libro apareció publicado en 1926 un libro hecho con mucho cariño eso fue uno de los de los ingenieros que vino aquí a ganarse la plata bien ganada y que le enseñó mucho también ese libro sigue siendo material de consulta material de referencia material de trabajo y que y que tiene unas explicaciones muy bonitas él cuenta ahí como hacían por ejemplo para medir de un sitio a otro la distancia sabían cuánto recorrió una mula en tanto tiempo entonces lo ponían a caminar a la mula y le medían el tiempo entonces calculan la distancia tiene todas esas anécdotas ahí contadas muy bonitas se llama El Terciario Carbonífero Carbonífero de Antioquia bueno eso sí en cuanto en cuanto al carbón el carbón pues obviamente ahora sigue siendo importante en Antioquia se suple el carbón de Amagá que tiene buena calidad bueno hay otra historia pues que también es importante que no quiero dejar de lado y es la historia de la siderurgia la siderurgia perdón de la metalurgia más específicamente a ver pensemos en las explotaciones de oro hay que romper la roca la roca hay que romperla con algo entonces con una almadana primero que no pienses en una almadana aunque le va a pegar un golpe a una roca que es bien dura es un material que sea de un hierro fuerte entonces en principio todas las herramientas de utilización eran importadas pero cuando se fueron agrandando las explotaciones era cada vez más difícil traer importaciones y más costoso entonces se empezó a tratar a pensar en por qué no desarrollar una industria local y eso fue también producto de Mur en principio ya en Colombia existían algunas ferrerías como se llamaban las fundiciones sobre todo en Cundinamarca la ferrería de Pacho la ferrería de Samana y en Antioquia ya se habían hecho unos intentos de explotar unos yacimientos de hierro que existían en Medellín existen unos yacimientos por aquí por el norte entre oriente y norte ustedes ven en Iquía la tierra roja eso es un yacimiento de hierro en Amagá en Heliconia en toda esta zona existían unos yacimientos de hierro y se empezó a pensar ¿por qué no explotar eso? hay carbón hay hierro y el otro material que necesita es el fundente una caliza y aquí caliza es la que quiera entonces aproveche entonces se empezó a pensar en la posibilidad de montar unas industrias de hierro para hacer los materiales que necesitaban la mina no se lo olvide también que en el siglo pasado se empezó a implementar el cultivo del café en Antioquia y claro hay que deshiervar hay que moler el café pues hay que expulparlo y eso no se hace con las manos si uno tiene herramientas mucho mejor entonces claro hay que pensar en una empresa que sea capaz de fabricar implementos herramientas no solamente para la minería sino también para la agricultura para el café entonces claro las condiciones estaban dadas la necesidad estaba latente entonces preciso en la zona de Amagá algunos comerciantes también ligados a la minería fundaron lo que se llamó después la ferrería Amagá la ferrería Amagá es una de las industrias de más tradición en la en la en la fabricación de hierro y junto con el Sancudo llegó a una de las empresas más grandes de Colombia no solamente Antioquia Colombia la ferrería Amagá se fundó en 1865 y tuvo su gran esplendor hacia 1870 y tanto 74, 75 generando fundamentalmente molinos piezas para minería pues por todo lo que es la fundición y generando igualmente piezas para para la agricultura para el cultivo del café fundamentalmente con la ferrería Amagá se fundó también otra se montó otra fundición en sitio viejo que sitio viejo es al lado del Sancudo ahí se montó otra empresa también de fundiciones única y exclusivamente para fabricarle al Sancudo toda la empresa del Sancudo en Medellín bueno ya en Medellín empezó ese centro importante ya venía el ferrocarril de Antioquia y había que fabricar los cierros que recae el ferrocarril eso se hizo todo aquí se desarrolló la industria la industria metalúrgica con mineros con perdón con mineral local en principio con mineral local el grave problema es que para uno fabricar hierro ojo no estoy hablando de acero porque no se fabricaba acero se fabricaba hierro entre comillas hierro eso es una aleación hierro-carbón que ahora se llama una fundición es una aleación que tiene más del 4% de carbono fundamentalmente es muy frágil no es muy buena aquí se fabricaba hierro que es el que llama hierro nodular lo que se hacía era que para hacer el hierro para hacer esta fundición uno tiene que coger mineral de hierro fundirlo y para fundirlo hay que quemarlo con carbón y con un fundente para bajar la temperatura ustedes recuerdan el hierro funde a 1538 y fundir a esa temperatura es muy difícil muy costoso entonces lo que tiene que hacer es tratar de bajar la temperatura para que el horno pues para que el material funda y eso se consiguió a temperaturas más bajas metiendo caliza que es un fundente entonces lo que se hizo fue que se utilizaron los materiales locales el carbón que se utilizaba no era muy bueno entonces el material tampoco era muy buena calidad y el mineral de hierro utilizado tampoco era de los mejores entonces el hierro que se producía no era muy bueno pero de todos modos sirvió para suplir las necesidades de Antioquia en su momento la ferrería Maga empezó a crecer mucho empezó a crecer mucho hacia 1915 estaba muy bien y empezó a hacer muchas inversiones hizo tantas inversiones que en 1930 se metió con lo que no podía y llegó la crisis del 30 y la quebró hasta ahí llegó no fue capaz de sobrevivir a los empréstitos y bueno la industria se vivió por una crisis fuerte en esa época eso en cuanto pues una visión así rápida en cuanto a la la parte metalúrgica que también pues se utilizó ah la otra la otra historia la de Cimesa lo que llamó Cierúrgica Medellín que fue como la empresa que trató de recopilar pues todas esas pequeñas ferrerías y aquí lo que se quería montar era una acería pero una acería montada con con mineral de hierro con minas de hierro locales entonces aquí se quería hacer la reducción directa o sea montar una cirurgia integral así como la de Paz del Río es decir explotar hierro explotar carbón explotar caliza para sacar acero el proyecto siempre fue ese siempre fue ese pero los minerales de hierro que hay aquí locales no son buenos no son buenos y la empresa tuvo que ceder tuvo que ceder y no fue capaz entonces lo que hizo fue que se montó lo que hiciste actualmente en 1938 que es una empresa que funde chatarra o sea no parte de mineral de hierro sino que parte del reciclado del hierro es decir material ya existente y lo funde nuevamente y hace acero eso si se fundó pero no fue capaz de hacer no fue capaz de hacer es importante resaltar que la escuela de minas sacaba personal preparado no solamente para la industria minera minera del oro ya teníamos también explotación carbón sino también que se estableció una cátedra de metalurgia y eso es muy importante porque los ingenieros que salían de aquí graduados eran capaces de trabajar en las fundiciones eran capaces de trabajar en la cirugía aunque en principio no les gustaba mucho pero terminaron trabajando ahí bien el otro tema al que les quería hablar era el de la sal el de las historias de las almueras en Antioquia existió una tradición muy interesante y es que se detectaron corrientes salinas o sea unas aguas enriquecidas en sales eso se detectó en Heliconia en Arma en Santa Elena en piedras blancas en piedras blancas en los llanos de ovejas en todas esas zonas había salmueras aguas enriquecidas en sal yo había traído como los los componentes la composición química de esas aguas y es bien interesante porque son áreas que están ricas en cloruro de sodio en sal en sulfato de sodio en carbonato de sodio en carbonato de calcio en carbonato de magnesio eso es la composición y hay de todos los tipos de eso y no solamente eso sino que también tenían clorhidrato de aluminio grumuro de magnesio y yodo resulta que cuando la gente en Antioquia era muy común en el siglo pasado el bocio eso es una enfermedad bastante común la gente tenía coto bocio aquí y era muy simpático porque porque estaba muy regado en ciertas partes y en otras partes no en Heliconia nadie tenía bocio y era que todo el mundo tomaba la sal de allá que hacían allá y se pusieron a estudiar cada lo que tenía y resulta que eso tenía yodo y el tratamiento para el bocio y el yodo así de simple entonces eso se popularizó la forma de quitar el yodo perdón de quitar el coto de quitar el bocio era consumiendo sal de Liconi es muy simpático porque estas son explotaciones que se popularizaron mucho era simplemente una corriente salina una quebradita entonces lo que hacían era que la canalizaban la bombeaban a unos peroles y el perol para un horno y en el horno lo calentaban en principio con leña y después con carbón obviamente que eso también ayudó a que se que se propiciara la minería del carbón que en Heliconia también hay carbón y los peroles estos para el horno y del horno salían los materiales se evaporaban las aguas y quedaban la sal esa sal se empacaba en hoja de caña brava enseguida vemos una imagen y se envolvía entonces era muy típico ver las huacas de sal de huaca así llamaba la huaca la sal la sal fue muy popular al final del siglo pasado hasta este siglo hasta 1920 más o menos donde se frenaron mucho las las explotaciones fundamentalmente por falta de combustible porque el carbón que se utilizaba era carbón de leña y cuando se empezó a utilizar la huya esta se dedicó más al ferrocarril de Antioquia que allá entonces como no había mucha producción entonces hasta ahí llego hoy en día en Heliconia es posible ver algunas de las huellas de la sal de huaca de las explotaciones de sal de huaca bueno finalmente la otra historia interesante es la minería de materiales de minerales industriales que ha tenido bastante tradición en nuestro departamento fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado con el establecimiento de las primeras industrias de arcillas de cerámica esto empezó por los lados del oriente antioqueño río negro el carmen empezaron a sacar las arcillas que existían allí empezaron a sacar las arcillas que existían en esta zona y se dieron cuenta que tenían muy buenas propiedades para fabricar entonces se convirtió como en una explotación muy de la gente de la casa entonces los campesinos sacaban su arcillita de su finquita y muchos de ellos tenían su propio horno y fabricaban la locería fundamentalmente loza aquí se hacía mucha loza en 1870 y pocos se empezó a trabajar por aquí por el sur del valle de la borrada y en 1881 se fundó una empresa importante en Caldas esa empresa todavía existe y que fue el origen de lo que es hoy el grupo Corona que todavía está vivo o sea es una de las empresas más importantes del país fundado sobre una pequeña explotación de arcillas en Caldas esa mina duró muy poquito esa mina duró 4 o 5 años pero la empresa se organizó o sea dio pie para que arrancara y arrancando pues empezó a crecer a crecer y a especializarse hoy en día es la base de uno de los grupos no solamente económicos sino también de investigación y de conocimiento de materiales más importantes que existen en todo el país e incluso ya ha ido traspasando fronteras otra industria importante es la industria del cemento en Antioquia se fundó la primera fábrica de cemento en 1937 en Nare Calizas fundamentalmente nosotros en el oriente de nuestro departamento tiene bastante Caliza y fue el origen de lo que la industria cementera hoy en 1950 se fundó cemento del Cairo explotaciones a cielo abierto fundamentalmente de Caliza con tecnología norteamericana y canadiense perdón Estados Unidos y Canadá que dio origen a la fabricación de cemento que sigue existiendo hoy día con muy poca variación y el otro material interesante que también tuvo su época y se conoce desde hace mucho tiempo pero hoy en día ya no existe es el asbesto en Antioquia existieron unas minas de asbesto bastante interesantes en Yarumal en el campamento en el norte de Antioquia que dieron pie a que durante unos 10 años explotaron material de muy buena calidad de muy buenas especificaciones que reemplazó importaciones que permitió el desarrollo de una región pero que por motivos externos ahora está cerrada y ya no existe es un producto que tiene reservas pero que no existe existe talco también bastante utilizado y toda esta minería fue muy poco desarrollada y muy artesanal pero si existe yo había traído unas imágenes para que viéramos en general a nivel de diapositivas para que más o menos lo ilustremos esto que estamos hablando ahora y pues para que nos quede una imagen en general me disculpan porque están un poco oscuras pero bueno esto es un grabado de la época donde nos muestra la idea de las explotaciones de la colonia de como se hacía el mazamorreo el mazamorreo es explotar el material del río con el aluvión siguiente este es otro grabado este grabado es un poco más el anterior es de 1700 y algo 1760 este es de de 1820 y tantos mire como los se trabaja el aluvión los trabajadores lo que hacen es que dirigen el agua o sea canalizan las aguas y lavan y lavan la roca y después captan el material en un canalón y recogen el oro fundamentalmente esa es la idea siguiente bueno nos metemos al siglo 19 aquí tenemos una imagen de lo que fue la fundición de sitio viejo o sea lo que es el zancudo miren la magnitud de esa empresa esta foto es tomada de 1883 por favor detallen un poco le hace un poco de foco creo que tiene bueno miren la magnitud de esa empresa esto es uno no tiene más que emocionarse al ver esto miren la cantidad de chimeneas bueno ambientalmente tiene todos los problemas del mundo porque estos son minas de perdón son minerales sulfurados y lo que están haciendo es una tostación entonces posiblemente lo que está generando eso es SO2 que obviamente pues está en el ambiente y es muy complicado el olor allí no debe ser muy agradable pero miren la magnitud de eso esto esto ya es una cosa en serio la siguiente esta es otra imagen otra imagen de la misma de la misma empresa esto nos da una idea que esto trabajaba 24 horas esto no es una empresita que trabajaba un turno al día esto trabajaba tres turnos diarios y a una magnitud de producir oro y plata de exportación incluso siguiente aquí vemos la forma como se trabajaba allá al interior de los materiales este es uno de los pisones que tenían allí a la entrada del horno perdón esto es a la entrada de la fundición siguiente mire la forma como se trabajaba allí mismo pues se trabajaba descalzos en general el atuendo típico de un trabajador del zancudo mire las bateas el zancudo llegó a ser tan importante la empresa llegó a ser tan importante que emitió billetes y le pagaba a los trabajadores con sus propios billetes de banco en la imagen podemos ver uno de los billetes que tenía la sociedad con eso se le paga a los trabajadores es un billete de un peso y la imagen de la persona que está allí es don Carlos carolerano amador pues no podía ser de otra parte de otra forma él era el dueño del 50% de la empresa y obviamente con una ambición muy grande con un poco de con un poco de ego subido bueno para que tengan una idea don Amador el señor Amador fue el que construyó el pedrero él se retiró de la minería de tanto pelear y de que se cansó pero siguió siendo dueño y él se vino para acá para Medellín y fundó lo que fue después el pedrero todo lo que es la plaza de Sinero fue el que creó todo eso y fue el dueño de toda esa zona incluso la calle Amador que hay todavía siguiente bueno esta es una foto una imagen del molino de los molinos de pizones lo que decía que el señor Gregorio creo este no fue lo de la época del señor Gregorio estos ya están más modernos estos ya son los que se utilizaban en el zancudo de los introducidos por los ingleses dale al siguiente bueno esta es otra de las innovaciones tecnológicas del siglo anterior algo tan sencillo como una manguera echándole agua a una roca miren que cosa como tan simple tan sencilla pero eso solamente se introdució el siglo pasado porque como es que preguntémonos algo preguntémonos como es posible que una manguera pueda canalizar el agua y tener la suficiente velocidad para pegarle a la roca o sea hay que tener una boquilla si usted no si usted no o sea uno no puede tener la manguera así simple porque si la manguera no tiene suficiente fuerza para no tiene la velocidad para llegar allá entonces claro usted tiene que tener una boquilla donde le reduzca el área y le aumenta la velocidad y le pegue a la roca y la reviente eso es una innovación tecnológica grande y eso la vinimos a tener el siglo pasado es muy simpático esta es una explotación de monitor en Zaragoza el siglo anterior no se ve muy bien pero aquí el señor de blanco tiene sombrero eso es un atuendo de los zaragosanos la gente de Zaragoza toda la vida se caracterizó por ser muy orgullosa de su vestuario y se iban a trabajar a la mina con su sombrero ahí está trabajando el señor al siguiente por favor bueno no puedo pasar por alto la escuela de minas esta es una imagen de una de las sedes de la escuela de minas a principios del siglo antes de tener la sede que actualmente tiene y que marcó hito y marcó historia en nuestro desarrollo económico durante el siglo siguiente por favor bueno cuando comienza el siglo XX termina la época de las explotaciones de empieza a caer un poco la explotación del sacudo y se desarrolla la minería pues un poco la minería de Luvión con monitores esta es la mina La Clara en Amalfi como les decía ahora es una mina que llegó a tener 250 empleados y miren la infraestructura esta es una foto de 1905 y miren la calidad de estructuras que tenían allí la gente está trabajando con miras a montar su explotación y bien o sea no se quiere que pierda oro de ahí la siguiente la siguiente vemos más o menos las instalaciones generales de la mina en su momento esta foto es un poco más reciente 1915 más o menos la siguiente igualmente el borde la empresa llegó a ser un lago artificial ese no es el río es el lago es un lago que la empresa utilizaba para poder suplir el agua para poder tener agua para explotar la tomaban de ese lago que ellos habían hecho y la bombiaban hasta el frente de explotación bueno estamos en siglo XX en siglo XX la innovación de las dragas aquí tenemos una draga de las primeras dragas que entraron al país en 1914 por la Pato Gold Mines en Zaragoza ven ustedes la infraestructura que tiene las torres esto pensemos en el contexto de su momento como diablos ingresa un equipo de estos a Zaragoza eso no es fácil hay que tener mucha energía para hacer algo como esto siguiente por favor esta es otra imagen de la draga ya montada la otra aquí ya está sobre el río esta es una foto de los años 30 y nos muestra la draga trabajando esa draga lo que está haciendo es con unos canjilones raspando el flecho del río te raspa el lecho y saca oro pero bastante ese es el mismo método que sigue utilizándose actualmente en el bagre en la empresa minero de Antioquia bueno aquí vemos una imagen aérea de lo que hacen las dragas esto es esta es una foto de los años 40 ya la draga lo que hace es que rompe el frente y descarga por detrás la parte trasera es lo que el material que ya se ha lavado entonces hacia atrás deja el material estéreo obviamente mire el efecto ambiental que tiene un equipo de esto lo que se ha hecho ahora es tratar de corregir ese problema sembrando material para que eso se revegetalice bueno entremos a Medellín este es un plano de la ciudad de Medellín en 1906 que da una idea de lo que era la ciudad en su momento aquí está el norte está la parte sur de la ciudad aquí está la zona de la quebrada de Santa Elena esta es la zona donde se estableció la minería fundamentalmente acá acá se estableció también minería de oro y en toda la ladera occidental esta es la ladera occidental de la ciudad se comenzó a trabajar en lo que todavía existe que son el material de cantera ladrilleras los ladrillos y el material de las gravas para carreteras bueno y en la parte norte en noroccidental que es lo que es la zona de Robledo en Robledo era el paseadero de Medellín a principios de siglo pues que la gente no vivía en Robledo la gente vivía en la Iguaná en la Iguaná vivía pues normalmente era una zona bastante agradable para vivir una zona planita con la quebrada pasando por los lados la quebrada no pasa por donde pasa actualmente la quebrada pasaba por donde hoy es la 80 con San Juan más o menos la Iguaná da toda esa vuelta venía por la 80 y bajaba otra vez al estadio lo que pasa es que hubo un crecimiento fuerte de ella y se le cambió el curso el aluvión que tenía como les decía era muy fuerte en la zona de Robledo como les decía es una zona de yacimientos de Caolín arcillas de buena calidad siguiente bueno aquí tenemos miren la Iguaná esta es una foto muy bonita de Medellín miren la miren el tamaño del aluvión esta foto es de los años 30 miren el aluvión miren la quebrada y miren el aluvión este como les decía se han detectado más de 200 metros de profundidad entre entre la superficie y la roca madre y aquí pues no en este momento no pues este material se utiliza para pastos y todo esto pero tiene mucha capacidad de recibir mineralización siguiente otra foto de Medellín miren la a ver esto aquí lo que es el Boquerón este es Boquerón del río Medellín miren esta foto esta foto es preciosa me parece que encantador aquí vemos la vega del río este es un aluvión perfecto el enriquecimiento de la ciudad es maravilloso siguiente el cerro Nutibara esta foto si queda o no aquí está el río y aquí el cerro Nutibara en el cerro Nutibara existieron explotaciones de oro de beta hasta 1930 o sea había minas de socavón en el cerro Nutibara porque es que el cerro el cerro era el bloqueo para el aluvión o sea el río estaba arrastrando material y el material choca contra el cerro y muy posiblemente es una barrera natural muy fresca de hecho las explotaciones del cerro Nutibara eran bastante conocidas y afamadas siguiente bueno otra de las quebradas de Medellín miren lo torrentoso de ellas no tenían bueno estas ya empezaron a trabajar en su momento tienen una especie de canal pero eran quebradas con capacidad de viaje perdón de arrastre porque ellas vienen muy altas sobre todo del oriente y tienen muy poco tiempo para descargar entonces pues para hacerle un llano entonces como es un valle estrecho ellas vienen con mucha velocidad otra otra de las imágenes de Medellín esta es la quebrada de Santa Elena mirada desde oriente a occidente esto está por lo que soy la playa más o menos lamentablemente esta foto es de principio de siglo bueno y aquí si tenemos la quebrada de Santa Elena aquí está claro los trabajadores más amorriando aquí estamos sacando están sacando oro del río Medellín y muy posiblemente están sacando porque no se van a dejar tomar fotos si no están sacando nada bueno y otra de las imágenes típicas de la ciudad es los areneros en el río Medellín esta es una foto mire los atuendos de las personas que están trabajando allí el sombrero que no falta la pala y sacar arena esta foto muy simpático porque la pueden ver en la revista la hoja de esta semana bueno aquí tenemos una de las primeras fundiciones de la ferrería Magá perdón la fundición de la estrella donde se hacían molinos californianos aquí queda muy claro cuál era lo que ellos vendían se vende la capacidad de tener molinos californianos aquí lo hace la fundición de la estrella llegó a ser muy importante después la absorbió la ferrería Magá aquí tenemos los orígenes de la cirurgia los primeros los primeros ensayos que se hicieron en lo que es hoy si mesa aquí está pues el equipo tratando de fundir estamos fundiendo oro perdón fundiendo hierro pero a partir de chatar es una imagen histórica de cirurgia de Medellín igual igual otra foto de los primeros ensayos que se hicieron en 1938 en lo que es hoy si mesa bueno y esta es una imagen del Carmen de Oral esta fue la primera mina aquí está la mina la primera mina de explotación de arcillas en el Carmen de Oral y muy posiblemente sea la primera mina antioqueña de explotación de arcillas para la fabricación de losería todos conocemos el potencial que tiene el Carmen para ello y esta es la primera empresa aquí está está la fábrica esto ya hoy no existe esta empresa esta fábrica ya la tumbaron aquí está la chimenea y lo que es las instalaciones de la empresa siguiente otra imagen de ella aquí desde el otro desde otra perspectiva lo que era la empresa y la chimenea no es lástima porque esto pudo haber sido como rescate de memoria histórica y hace pocos pocos años dos o tres años se fue al suelo lo tumbaron pues obviamente aquí está el horno esto si es bonito el horno es un horno circular aquí se quemaba con leña fundamentalmente la locería o sea se sacaba la arcilla se hacía el moldeo se hacía pues las formas específicas se dejaba secar al aire y una vez seco ojo una vez seco se llevaba al horno a calcinar la calcinación llegaba a temperaturas del orden de 800 grados no era muy homogénea pero la gran clave y por lo que se distinguió el Carmen toda la vida fue por haber hecho una muy buena locería quizás la clave de la buena locería del Carmen era este horno este horno porque es un horno muy pequeño y muy homogéneo entonces no tenía las variaciones de temperatura tan altas que se ven en otras empresas siguiente esta es una imagen del primer molino o sea la arcilla había que molerla por lo menos homogenizarla esta es una imagen de ese primer molino que había allá hoy no es patrimonio de todos es patrimonio particular alguien alguien lo tomó y está en una finca esta es una foto clandestina aquí están lo que se obtenía esto es una fundición en Medellín aquí están las campanas en Medellín se hacían campanas en la ciudad se compraba se hacía metalurgia de minerales no ferrosos estaba de cobre estaño se fundía en Medellín y aquí tenemos los resultados las campanas de Medellín eran muy famosas esto cae en el pedrero bueno y esta es una imagen de la Iconia esta es una imagen de las almueras de la Iconia aquí vemos claramente a ver aquí viene la quebrada viene aquí aquí está la salida aquí la captan por un canaloncito y aquí hay una bomba la bomba bombea acá a la caseta aquí están los peroles y las chimeneas siguiente es una imagen muy similar aquí viene la cascada en esta casetica se capta por tubería y aquí ya aquí ya hay una primera un primer bombeo y se bombea aquí está la otra caseta y aquí está el desfogue de lo que sobra mire aquí está la salida de los chorros de agua que ya no tienen sal bueno esto va a ser un poquito borroso porque esta es una imagen de 1900 y pocos 1905 y donde muestra esta es la Iconia y miren las fábricas aquí están las chimeneas estas son las fábricas donde se obtenía la sal son pequeñas esto es muy simpático yo creo que nos falta hacer una verdadera historia de las almueras yo creo que no hemos hablado de esto pero esto es encantador mirar pues como miren la ebullición de eso ahí ese pueblo vive para esto cuánta gente ahí trabajando cuánta cuánta ilusión ahí metida para sacar la sal para darle a la gente la gente estaba comiendo de aquí y toda la sal que se comió en el antiguo que venía de estas fábricas otra imagen mire mire que esto es espectacular esto mire estas mire estas fotos las casas no hay por donde caminar porque en cada casa hay una fundición perdón hay una hay una fábrica de sacar de sacar la sal aquí están las chimeneas aquí está pues la es encantador que esto no queda absolutamente nada porque obviamente todo eso se barrió y se fue de ahí bueno esta no está muy bien pero es una forma como se empaca la sal aquí están las las huacas las huacas las pueden ver esto es hoja de caña brava donde se metía el material aquí está y estos son los empleados que trabajaban en ese trabajo bueno esto no es minería pero no podía dejar pasarla por alto porque esta es una foto tan encantadora que no la puedo no la puedo ignorar esta es una foto de la construcción del ferrocarril de Antioquia y que quisiera como que fuera un homenaje a todos estos ingenieros que hicieron cosas como estas tenemos que estar pues maravillados de lo que fueron capaces de hacer nuestros ingenieros porque estas cosas en 1800 y algo no las hacían en ninguna parte lo hacíamos nosotros eso es como todo muchas gracias por la atención si hay algún tipo de preguntas alguna pregunta alguna complementación sobre esta minería antioqueña también puede ser muy útil la lectura de la marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla acerca de la minería del siglo XVIII es extraordinario documento de la minería de Yolombó la riqueza era tal que el oro había que sacarlo en cueros a que se asoleara a las calles y el relato no solamente es de Carrasquilla acerca de Doña Bárbara Caballero sino de Eduardo Zuleta que era descendiente de Doña Bárbara y de varios otros escritores sobre el molino de pisones en hace tiempos primera y segunda parte hay mucha descripción de la minería de 1840 en adelante la tercera parte ya se la mencioné en una reunión previa acerca de la historia de la Universidad de Antioquia y del Medellín de 1870 y tantos pero la primera y segunda parte de hace tiempo son claves para la minería antioqueña Efe Gómez escribió muchos cuentos mineros la Universidad Nacional publicó hace poco un librito con esos cuentos de él que se llama En las Minas van a encontrar hermosas evocaciones de sitio viejo del zancudo se dice que Efe fue quien encontró la técnica apropiada para la cianuración de las colas auríferas en el zancudo Sí, quería hacer como esa notación que Efe Gómez fue un ingeniero de producción del zancudo además de ser escritor con mucha propiedad era uno de los ingenieros de producción de allí y a él se le atribuyen algunos de los adelantos que la empresa logró en su momento Bueno Jesús del Corral que fue graduado en la escuela de minas tiene varias historias bellas sobre minería en el zancudo Francisco de Paula Rendón narra algunas explotaciones mineras en el fondo del río Oscar Jaime antes de la draga de que tú hablabas Lo que se decía era que se zambullían Exacto La gente se metía al río personas que hoy los admirarían en cualquier buzo en la nea prolongada se metían en el río exploraban sacaban material y subían un buzo que está ahí metido Y hacían tabiques sobre el río para crear más precipitación de material En fin Rendón describe bellamente eso Lo que hacían también era que aislaban los meandros o sea desvían el río lo que pasa es que era muy costoso desvían el río y una zona que era un lecho un meandro lo aislaban y lo secaban entonces quedaba seco y ya se podían meter a trabajar Bueno y finalmente hay bastante sobre eso pero recuerdo también la novela de F. Gómez llamada Mi Gente atención a eso y hay un cuentecito de Botero Guerra que se llama Oro Limpio Salve de alguien que estaba arado a fines del siglo pasado en Medellín y tiene que llevar unos remedios para la hijita a la casa y se va a la quebrada Santa Elena y busca un rato y mazamorrea y se lleva el oro para la casa en Medellín en los 290 ojalá puedan leer esos textos que les dan una idea mucho más completa del aspecto como sociológico de la empresa Oscar muchas gracias por lo que nos has aportado a usted muchas gracias y a todos muchas gracias también no solamente estaba enamorado del río Medellín sino de la red de drena la cobertura de la quebrada Santa Elena en el trayecto entre las carreras Sucre y Junín es decir carrera 47 y 49 esta cobertura estuvo seriamente entorpecida por problemas políticos de ese entonces las obras se llevaron a cabo alrededor de 1930 entre los argumentos que se dijeron para realizar la obra estuvo sin duda el problema sanitario que ya afectaba que se dijeron